que ya está grabando ya está grabando hola hola youtube estamos aquí con mi voz super sexy no no es sexy vamos adivinen que vamos a hacer hoy algo muy muy original dilo tu pablo yo porque yo porque tu voz es más sexy gracias lo que vamos a hacer con nuestro querido querido sobre todo amigo hiper nintendo vamos a troll adorable los que conozcan el juego portal sabrán que existe una canción que se llama still alive y bueno como no tenemos nada mejor que hacer en realidad dipper si tiene algo mejor que hacer pero igual lo vamos a cantar cantarla cantar cantarla cantarla cant de sol ya ok ah no espérate ya estaba cantando ya ni se lo que digo pero voy a enfocar la pantalla desde el juego eh la vamos a reproducir desde el juego original original no porque es copia del juego desde el juego Bueno, voy a enfocarme en la pantalla A ver Vale, ya lo veo Al máximo Esto va a ser lo más patético que vamos a hacer En nuestra vida en YouTube Bueno, algo es algo Algo es algo Y tú no eres nada Por cierto, vamos a usar nuestra La letra que Que nos acordemos Si hacemos fails Ya estamos avisados Demasiados Que el avisa no es traidor, chaval Vamos a ir Va a empezar, eh Hiper, vos tenés Mierda, me llaman al teléfono Déjalo, déjalo Hola Ah, no, mira, estás en escena Corre, tienes tiempo Sí, ya volvió Buena más, chao, hasta luego No fue nada, solo me llamaron al teléfono Y hablé frente a todos, pero no importa Ok, entonces tenemos Yo escuchaba en directo Con dos lags de segundo Con dos segundos de lag O si no, te sigo a vos Y después pongo la letra El pastel The cake is alive The cake is alive The cake is alive Y ahora para la vela Ok, o si querés te sigo a vos Lucitas esas, tío Vale, ya va a empezar Medio con todas las dos atrás Vale Venga, te voy a empezar Dios, qué miedo Tú me dices ya Ya Esto fue un tío No, 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 no Cómo se te lo tome No, 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 no doy Tío, no, 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 no Me decirle Sí Aperture science we knew what we must we can we can Más rápido Un epics, eh? Esto de platino se merece Y hay una vez que no lo me corten Es una vez que no lo velo Even your love You saw my word And killed me To find new pieces And to every beast Into a fire Lett the golden world In such a west ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!